El espacio, la última frontera, estos son los viajes de la nave Enterprise, su misión durante los próximos cinco años, explorar nuevos mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, debe llegar a donde nadie más ha llegado antes. ¡Gracias! Star Trek Strange New Worlds Hoy presentamos Nuevos Mundos